¿Qué tal gente de YouTube? Chicos, bienvenidos aquí a Android Studio y hoy Big Hotel es un video muy especial, muy especial para todos mis suscriptores y en general para todo el mundo de YouTube O sea, si usted está viendo este video y no está suscrito a este canal, pues hágalo de una vez, dele click por allá abajo, suscríbase, dele me gusta Y también suscríbase a mi canal secundario, Studio Android, ¡Oh my God! Lo van a encontrar por allá abajo en la descripción, pero nada chicos, pasemos directamente a lo que nos interesa Y hoy les traigo a todos ustedes el pack, el pack de mis aplicaciones, yo les digo secretas, mis aplicaciones prohibidas Porque realmente pues no he compartido digamos que estas aplicaciones con muchísima gente Y quiero traérselas a todos ustedes porque son mis aplicaciones más, más queridas las que estoy utilizando en el momento, en el día de hoy Si ustedes quieren una segunda parte de mis aplicaciones secretillas o mis aplicaciones ocultas Vamos a reventar chicos, ayúdenme con este botón de like, vamos a reventarlo, vamos a pedir 2500 likes O sea, realmente los que son seguidores del canal han sabido que yo realmente no pido tantos likes Pido a veces 700, 300, pero vamos por 2500 a ver si algún día lo lograremos, vamos, vamos, 2500 likes Nah chicos, vamos a pasar directamente con las aplicaciones y ¡BOOM! La primera de ellas chicos, que para mí es una de las mejores, porque sé que hay muchas, G Music Esta aplicación realmente nos permite, uno chicos, ver videos, digamos que de YouTube de manera en segundo plano Y también nos va a permitir descargar la música Es decir, por ejemplo, si yo pongo aquí un video, por ejemplo este que dice de Tarlo Switch Ahí en la parte de bajito Me va a empezar a sonar Escuchen pues Me está escuchando, si yo apago mi teléfono o me salgo chicos, me va a quedar en la barra de arriba Digamos que lo que es la canción como tal y la puedo escuchar en segundo plano sin ningún problema Y adicional, puedo descargar la canción, o sea, lo cual está exquisito chicos, se la recomiendo totalmente Ok, vamos a pasar por mi segunda aplicación favorita O sea, ya les di la de música, que la música es algo que es muy, muy, muy propio, muy, muy genial Pero la segunda está bastante, bastante genial, se llama Peebox Es una aplicación que nos va a permitir ver películas en nuestro idioma Exacto Películas muy recientes chicos y de muy buena calidad Por ejemplo, aquí yo la tengo ejecutada Recuerden, todo lo van a encontrar en la descripción, las aplicaciones y todo el contenido En la descripción como siempre Y por ejemplo, ustedes están viendo acá, yo inicié la aplicación Tenemos Annabelle, tenemos Annabelle 2 Tenemos muy buen contenido de películas Y adicional chicos, también tenemos acá un apartado chicos, que nos pone como por género Donde podemos seleccionar si negro, documental, intriga, misterio Esta aplicación está muy bien trabajada por los que son cinéfilos O sea, no sé, a mí me encanta a veces por la noche llegar, acostarme en la cama Colocar mi smartphone de esta manera, mis audífonos y verme una peliculita antes de acostarme a dormir Esta aplicación lo permite chicos, descarguense en la descripción, está muy, muy, muy buena Mi tercera y cuarta aplicación, realmente van las dos junticas chicos Porque digamos que esta aplicación nos va a permitir colocar un widget Mucha gente no sabe que es un widget, en serio, mucha gente no lo sabe No, ahí se falta el que diga Cristian está viniendo a soñarme que es un puto widget, weón O sea, ¿qué le pasa a este man, Andrew? Esto es una mierda ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí en este canal, weón? Adiós Pero nada chicos, básicamente para los que no saben Un widget es, digamos, por ejemplo, darle click a esto Y colocar un acceso en la pantalla Entonces, por ejemplo, yo utilizo bastante, bastante el Super Widget Pro El Super Widget Pro para mí es el mejor, sin duda, el mejor para colocar contenido Por ejemplo, de un reloj, por ejemplo, de algún tipo de dato importante que podamos colocar en la pantalla Pero nada, voy a mostrárselos para que ustedes puedan observar Ok, vamos a colocar aquí el widget para que ustedes lo puedan ver Super Widget Pro es este que está acá Vamos a seleccionar cualquier cuadrícula Eso es, simplemente yo lo selecciono Chicos, esto nos va a permitir colocar, como les digo, crear un widget de esta manera Vamos a poder colocar un reloj, algún tipo de fecha Pero lo complemento con la cuarta aplicación Es decir, que si ustedes quieren usar esto, sí o sí tienen que descargar la cuarta Que está aquí, se llama Tipografil Esta aplicación, chicos, lo que nos permite es colocar unos diseños geniales Donde dice, toca para crear Y simplemente voy a buscar el que dice Tipografil Super TM Yo lo selecciono, chicos, y realmente lo que me va a permitir es que tiene unos diseños Como predeterminados Y se los puedo instalar Entonces, por ejemplo, yo aquí pongo, no sé, este Vamos a colocarlo Tiro para atrás, esperamos un par de segundillos Y ¡pum! Si ven lo genial, chicos O sea, vamos a poder tener en nuestro escritorio Un reloj o, digamos, cualquier otra cosa que nos haga Tipografil Tem Que es súper, súper genial Y esta aplicación es crack también Muy, muy brutal Descárguenla en la descripción Todo para ustedes Y ya estamos llegando casi al final de mis súper secretas aplicaciones, chicos Las que más me encantan hoy por hoy Y vamos a pasar con la quinta app Esta aplicación básicamente es un efecto que se logra de un smartphone Que es el LG V30 Simplemente podemos seleccionar con una barra flotante No sé si ustedes la vieron desde el principio del video Está en la parte superior derecha Que es esta flechita como que está ahí Y nos va a permitir seleccionar aplicaciones Las cuales nosotros seleccionamos de manera predeterminada Entonces, por ejemplo Estamos aquí, chicos Realmente no queremos o la personalización no permite colocar, digamos, más íconos Pues simplemente aquí en la parte superior derecha Como ustedes están viendo, le doy click Y pum, me desliza esa barra flotante Y puedo tener acceso a las aplicaciones de una manera sencilla, fácil y muy, muy genial Como les digo, colocamos la aplicación aquí Y por ejemplo, le podemos colocar el correo, Facebook o simplemente el Messenger Esta aplicación está exquisita, muy brutal Descárguenla toda en la descripción Y hemos llegado ya casi al final de este recopilatorio de mis perfectas apps De mis apps secretas, oscuras Simplemente vamos a darle aquí click, chicos Y pum La aplicación que nos permite modificar lo que viene siendo la barra de notificaciones Simplemente ustedes la van a activar Y al momento de activar, le dan todos los permisos necesarios O sea, eso es muy intuitivo, muy fácil La seleccionan Y aquí vamos a poder seleccionar el color, chicos De la parte de nuestra barra de notificaciones Entonces, por ejemplo Yo aquí la tengo como, pues como negra Ustedes la están viendo ahí Pero pues podemos seleccionar a cualquier otro color Que nosotros queramos Vamos a darle set Ahí estaría Done Y vamos a ver ¡Pum! Verdecita Esta aplicación está bastante, bastante genial O sea, una de las aplicaciones más potentes Más geniales Y que creo que son de las mejores Recuerden, chicos Estas aplicaciones son mis aplicaciones craqueadas Todas las aplicaciones no están en la Play Store Y estas aplicaciones están en su versión full Por ejemplo, lo que es Matera Lo que es el Super Widget Pro Que también es de paga El Floating Wattling Esa es como la que se coló ahí Pero realmente están muy, muy buenas Y pues nada No me queda nada más sin decirles a todos ustedes Que muchas gracias Vamos a cumplir esa metica De 2500 likes Sé que los verdaderos fans de Android Studio Los que llevan en el corazón este canal Me van a apoyar No olviden suscribirse al canal Un abrazo Y hasta la próxima